Un partido duro, sabemos que Mitre tiene un buen equipo, vienen jugando hace varios años juntos ya. Nosotros somos un grupo recién armado, pero fue un partido parejo. ¿Qué rescatás de todo lo positivo que hoy se pudo dar? ¿Y qué por ahí es lo que hay que trabajar un poquito más pensando en la revancha? Recato que aquí estuvo un grupo, que hicimos gol y rápidamente fuimos a buscarle, llevó el empate y hay que seguir trabajando. Sabemos que ellos arriba son buenos y eso hay que ir a la vuelta preparando bien. ¿Qué sensación se les deja también? No poder jugar en su cancha y tener que venir a una cancha que está bien y que la semana que viene van a ir a otra que también está bien y que les permite jugar, como decía Silbero, dos equipos de los que quizás mejores juegan en esta liga. No, nos permite jugar bien porque las dos canchas son lindas, nos permite jugar por abajo. Ellos también juegan muy bien y a los dos, está para cualquiera de los dos, un partido muy duro. Por ahí el primer tiempo ellos tuvieron más, el segundo no toca a nosotros. Pero fue un partido duro y parejo.